¿Con Chilavet tenías pica? No, ninguna. Yo ninguna. El otro mete la cuchara que... El único que tenía pica con Chilavet, él sí tenía pica con Chilavet. Si vos no te saludabas, te daba la mano y nada más, ni se hablaban. ¿Qué te crees? ¿Que no los vi yo? El 5 a 1 del 96 fue grabado eso. Como habló en la semana. A ver. ¿No te hablabas? ¿No tenía relación? Dame a Maradona con él. Yo nunca tuve... Mira, yo jugué 25 años. Y a lo largo de 25 años yo lo disputé con Gatti, con Comiso, con Chilavet, con Isla, con Goicochea. Con todos. Está bien la disputa, no es inconveniente. ¿Para que cuando te metí un gol Chilavet te daba más bronca todavía? ¿O te va lo mismo que te lamenta? No, ¿qué te parece? Si el otro lo gozaba y lo cargaba y lo hacía así. A mí me daba la bronca porque me hacía goles, todos los goles me daban bronca. Chilavet tenía una gran virtud que era patear muy bien los tiros libres. Era una virtud de él. ¿No dijiste un día vos y yo le pateé un penal? No, porque a mí ese esnovismo nunca me atrapó. Pues yo en Boca lo podía, yo en Boca... Pero mono no era una virtud. De él era una virtud. No, no, escuchá. Hace un ratito dijiste hay que prepararse. El tipo terminaba de entrenar y se quedaba dos horas pateando tiros libres. Todo lo día. Mirá que yo jugué un año con él. Pero debajo de los tres paros, ¿quién era mejor? ¿Abajo de los tres paros? El mono para mí. No, pero a ver... El gordo no se tiraba. ¿Cómo? No. El gordo no se tiraba. Después dice que yo era aquí. No, le pateaba. No, no, a ver... Bueno, no, perdón. Es verdad. Afuera de la cámara dice todo el gordo, el gigante ese. Y ahora el gano. Yo digo chila, afuera de la cámara. Pateabas abajo y era el gordo. No, para que lo digas vos. Pero para los... Yo creo que Chilabé fue un muy buen arquero. Claro. Chilabé fue un muy buen arquero. Ahora está gordo. Estaba tres días para tirárselo. Perdón. Bueno. No, es que Chilabé fue un muy buen arquero, pero para mí hubo mejores que él. Y aparte a él le faltó cumplir algo que es, para mí, la universidad del fútbol. Que es jugar en un Boca o en un River. ¿No? Eso para cualquier futbolista es... En San Lorenzo no trascendió. Se puso el buzo de River. En San Lorenzo no trascendió. En San Lorenzo no trascendió. Bueno, pero a veces estas cosas... A ver, el día del día del día del día se calienta. Es muy distinto el Boca. Igual estoy en desacuerdo. Yo con eso no coincido. Aunque, obviamente, con Juan de Boca, yo no coincido. Porque Chilabé es un arquero que te ganaba los partidos de la Libertadores del 94. Y yo, perdón. Chilabé. Chavo, yo dije lo contrario. Y los nombres. Bueno, está bien, pero no lo ganó cuando en Mele. Tendría un mayor mérito todavía. Pero yo dije lo contrario. No, yo creo que es mucho más difícil salir campeón en un equipo grande que en un equipo chico. Mucho más difícil. ¿Sabés por qué, chavo? Porque los equipos grandes, Boca y River, juegan finales todos los domingos. Sí. Yo jugué en equipos chicos. Yo estaba esperando jugar contra Boca o contra River. Después, cuando jugás con los otros equipos, no es lo mismo. En cambio, Boca y River juegan finales todos los domingos. Es muy difícil salir campeón en un equipo grande. Es dificilísimo. Por eso hay que darle mucho valor a él. Yo sentía que cuando Chilabé te metía un gol, te calentabas más. Sí, ¿no? Sí. No, no, no. Sí, Gale. Sí, Pollo. No. No le debo la porque este ahora está más pacífico. Está grande. Más pacífico. Pero se calentaba. Y si hablábamos nosotros cuando nos cruzábamos, hablábamos. ¿Qué le decías, Boca y River? Como no grabé todas las cosas. Yo qué boludo que no escribí todas las cosas. ¿Pero por qué te cruzabas con el mono y qué te decían? No, yo no le decía nada. Que hablaba de él. Si no lo quiere, no lo quería nadie, el gordo. ¿Cómo? No lo quería nadie. O sí. Sí, todos lo querían. Ahora. A los compañeros le van a mandar. Bueno, eso silencio. Bueno. Ya saben la respuesta. Preguntar a Trota. Bancatela, va a saltar. Bancatela. 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 Bancatela que va a saltar. Nosotros no hablábamos. ¿No hablaba con nadie? No. No, no hablaba. Era, estaba ahí tranquilo. Pero vos jugabas tranquilo con él sabiendo que estaba el de arquero. Sí, estaba tranquilo, sí. Era muy buen arquero. ¿Cómo lo hablaba? Nadie lo discute a Chilaverde como arquero. No, no. ¿Cómo vas a discutir a Chilaverde? No, no, aparte se preparaba. El tipo, el tipo es ganado. Una de las cosas más graciosas que va a hacer.